Pues yo creo que las dos nace porque tiene que tener esa inquietud y se hace porque tiene que ir ganando experiencia, ¿no? Pues soy asesor fiscal. Sí, de becario, 465 euros. ¿Mi plan favorito? Pues hombre, tengo varios, pero sobre todo pasear y disfrutar del entorno. Y en casa, la verdad que ahora paro poco, ¿no? Antes era, bueno, tenía mi pequeño espacio para cantar, ¿no? No tengo tiempo y cada vez que pongo una creo que duró 10 minutos despierto. Dentro de la Comunidad de Madrid, bueno, uno que visito frecuentemente por cuestiones familiares, pues Alcobendas. Y en España, pues zonas de playa, sobre todo. Y fuera pues tendría varios lugares, pero bueno, me gusta, me gusta mucho visitar y encontrarme distintas culturas que choquen. Si te voy a poner un sitio, por ejemplo, que lo consideré, o lo considero mi mejor viaje, pues una visita que hicimos hace unos cuantos años a Lima, Perú. ¿Cuándo me dejan? Pues soy muy típico, pero un buen plato de paella, pues es probablemente mi plato preferido, mi comida favorita. Es muy difícil, es la parte más complicada.